¿Te has preguntado alguna vez cómo tu cerebro es capaz de almacenar información, aprender nuevas habilidades o recordar algún episodio de tu infancia? En este vídeo os voy a hacer un breve repaso a la neurobiología subyacente a los procesos cognitivos quizás más intrigantes del ser humano, el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es la adquisición de nuevo conocimiento y la memoria sería la capacidad para almacenar y recuperar esa información, o dicho de otra manera, la memoria es un cambio conductual dependiente de la experiencia que persiste más allá del estímulo que la produjo. Existen varios tipos de memoria, según la duración, el tiempo que la retenemos, tenemos una memoria a corto, medio o largo plazo. También tenemos una memoria de trabajo, que a diferencia de la memoria a corto plazo, que es aquella en la que la información se almacena durante un breve instante de tiempo, esta lo que va a hacer es coger esa información recién adquirida y relacionarla con información ya presente, la memoria a largo plazo y organizarla de manera que podamos hacer tareas más complejas como la toma de decisiones o resolución de problemas. Es decir, está codificando constantemente o está organizando constantemente la formación recibida con la que ya está para ejecutar el resto de las funciones. En cuanto al tipo de concepto, la memoria se puede clasificar como memoria declarativa o explícita, que es aquella que requiere una atención consciente para su recuperación. Dentro de esta tenemos la memoria episodica, que es la relacionada con la memorización de los eventos, experiencias, la más autobiográfica, y la memoria semántica, que tiene que ver con el conocimiento general, con la comprensión de conceptos, su significado. Y después tendríamos la memoria no declarativa, también llamada implícita, que es la que tiene que ver con las reglas, procedimientos y con el movimiento, y que se adquiere con la repetición, la capacidad de memorizar, como montar en bici, o que tenemos que poner un punto detrás de una frase, ese tipo de reglas y de eventos repetidos. Entonces, este vídeo sobre la neurobiología del aprendizaje y la memoria lo voy a ordenar en tres partes. Vamos a ver primero las áreas anatómicas, la localización estructural en el cerebro de esos procesos de memoria, después veremos los eventos celulares que ocurren en las neuronas, que tienen que ver con cambios en proteínas existentes o con modificaciones estructurales, y acabaremos explicando o viendo el concepto de neuronas en grama. Bueno, aquí he pretendido representar esas áreas cerebrales involucradas en los procesos de aprendizaje y memoria, serían las estructuras en las que se asientan, se recogen de alguna manera, que ahora veremos esos procesos. Tenemos por un lado el hipocampo, podríamos decir los hipocampos que tenemos en los dos hemisferios, pero sería la estructura llamada hipocampo y la amígdala, que recordad que además forman parte del sistema límbico. Estas regiones están relacionadas sobre todo con el aprendizaje, con el nuevo aprendizaje. El aprendizaje episodico, en el caso del hipocampo, se ha visto que si tenemos dañada esa región no somos capaces de hacer nuevos recuerdos. Entonces, es muy importante para ese nuevo aprendizaje, pero también se ha visto que es fundamental para pasarlo a aprendizaje a largo plazo. En el caso de la amígdala, además, sería la estructura que da un componente emocional a nuestro aprendizaje, a nuestra memoria, y sabemos que aprendemos mejor aquello que nos despierta algún tipo de emoción. En el caso de la amígdala se ha estudiado, por ejemplo, mucho en relación con el miedo, como aprendemos esos eventos que nos suscitan la emoción de miedo, pero no sería la exclusiva, serían todo tipo de emociones. Si bien esas están implicadas, sobre todo en la formación de esos nuevos aprendizajes, en la neocorteza, o sea, en la corteza cerebral es donde se van a establecer las huellas de memoria, lo que son los cambios estructurales que generan un aprendizaje a largo plazo. Y dentro de toda la neocorteza es muy significativa la participación de toda la corteza prefrontal, que en esta es donde se va a ver de forma más implícita la memoria de trabajo. Esa memoria que, como hemos dicho, va a organizar, va a coordinar la memoria reciente o el aprendizaje a corto plazo con la memoria a largo plazo para que podamos generar funciones superiores como resolución de problemas, toma de decisiones o planificación. Y luego, por otro lado, tenemos los ganglios basales. No lo he marcado aquí, por cierto. Estos ganglios basales son una estructura muy relacionada con el movimiento, con la coordinación del movimiento, pero se ha visto que participan también en las emociones, en los procesos de recompensa. Ese sistema dopaminérgico de la recompensa está relacionado con los ganglios basales, en la formación de hábitos y, por supuesto, en esa coordinación y aprendizaje del movimiento. En relación con el movimiento también tenemos al cerebelo, que es un órgano o es una parte del encéfalo fundamental en la coordinación del movimiento y que es la que nos permite aprender ese movimiento coordinado. A nivel celular, la memoria y el aprendizaje se explican gracias a la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal son los cambios en las conexiones neuronales en base a la experiencia. Y estos cambios pueden ser de dos tipos. A corto plazo, los cambios tienen que ver con el fortalecimiento de las conexiones ya existentes, de las sinapses ya existentes, por modificación de proteínas que ya estaban ahí. Y a largo plazo, en cambio, requieren cambios estructurales en esas conexiones. La formación de nuevas sinapsis, básicamente. Desde los descubrimientos de Ramón y Cajal sobre la estructura y función de las neuronas, diferentes hallazgos han ido poniendo claridad en los procesos relacionados con esta plasticidad neuronal, que explican el aprendizaje y la memoria. Me he dejado aquí escrito los autores más relevantes en esta historia de la plasticidad neuronal. Como veis, ya en 1949 el psicólogo Donald Hebb propuso una regla según la cual las conexiones sinápticas entre las neuronas se modificaban, se podrían modificar en base a la experiencia. Básicamente lo que decía es que si una neurona A está muy cerca de una neurona B y se activan, se estimulan a la vez, esta neurona A acaba conectando con la B, de manera que cuando vuelva a ser estimulada, la señal, el estímulo va a ser más rápido, va a ser más fuerte. Eso se puede sintetizar diciendo que las neuronas que disparan juntas se conectan. Un poco más adelante, en los años 50-60, Havel y Weiser utilizaron gatos, experimentos con gatos, para estudiar cambios en la corteza visual. Lo que ellos hacían era una deprivación monocular o binocular, básicamente tapar un ojo o los dos ojos en gatos prácticamente recién nacidos y lo que veían era que al volver a recuperar la visión, al destapar los ojos del gato, en ocasiones perdían parte o gran parte de la visión o toda por esas modificaciones en la corteza visual. Es decir, las neuronas corticales que no estaban siendo utilizadas durante esas etapas tempranas del desarrollo dejaban de activarse. A estos autores, de hecho, a estos investigadores les dieron el Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1981. En la década de los 60-70, Bliss y Lomo propusieron la teoría de la plasticidad sináptica a largo plazo, que se conoce como LTP. Estos autores realizaron experimentos estimulando eléctricamente unas neuronas específicas, unas fibras específicas de la corteza entorrinal, que está muy próxima con el hipocampo, y vieron que esas neuronas que efectivamente conectaban con el hipocampo, generaban unos, o sea, en esas neuronas se establecían unos cambios a base de esas repeticiones de estimulación que tenían implicaciones importantes para el aprendizaje y la memoria. Estos autores también vieron que en este proceso intervenían los receptores NMDA. Pero hizo falta unos estudios posteriores, años posteriores de trabajo, para explicar la función de estos receptores que os contaré ahora enseguida. Y ya para terminar, con autores relevantes, en los años 70 y 80, Candle y sus colaboradores, utilizando un molusco llamado Aplisia, siguieron avanzando en los procesos celulares y moleculares relacionados con esta memoria. Candle y sus colaboradores lo que hicieron fue ver cómo las neuronas de Aplisia respondían a estímulos y cómo cambiaban en base a la experiencia a través de dos fenómenos, la habituación o la sensibilización. Aquí os he representado un esquema de lo que sería el cuerpo de este pequeño molusco, tres estructuras, el sifón, la cola y la branquia. El proceso de la habituación, que también podemos llamar de sensibilización o adaptación, se vio de la siguiente manera. Se sometía el animal a un estímulo no nocivo, pero molesto, que era estimular el sifón. Y lo que se veía es que el animal respondía con una contracción de todo su cuerpo. Se veía especialmente en la branquia. Esto era porque al estimular el sifón se estimulaba una neurona sensitiva, que a su vez estimulaba una neurona motora y eso contraía la branquia. Bueno, pues cuando se realizaba esta estimulación no nociva, pero molesta repetidas veces, lo que se veía es que se perdía la respuesta. Digamos que la liberación de neurotransmisores e incluso los receptores que estaban en la neurona motora perdían su función. Liberábamos menos neurotransmisor y perdíamos la actividad de los receptores. Este era el proceso, como digo, de habituación. Por otro lado, otros ensayos dieron como resultado el proceso de sensibilización, que es todo lo contrario. En esta ocasión se realizaba un estímulo, esta vez sí nocivo, sobre la cola del animal. Se veía que también se generaba una respuesta de contracción, que es una respuesta protectora. Pero esta vez, después de estimular repetidas veces la cola, lo que se veía era que al estimular el sifón, que era, digamos que tenía un efecto no nocivo, pero molesto, se aumentaba, en lugar de eliminarse, se aumentaba esa contracción, esa respuesta motora de la branquia. Es decir, estábamos frente a un proceso de sensibilización. El hecho de estimular repetidas veces la neurona sensitiva de la cola, que está conectada a través de interneuronas que he puesto aquí en azul, tanto con la neurona sensitiva como con la neurona motora de la vía normal de contracción de la branquia, pues estábamos sobre estimulando, estábamos preparando de alguna manera a esta neurona motora para que respondiese ante un estímulo diferente. En este caso sí que profundizaron más en los eventos moleculares, que es lo que os voy a explicar a continuación. Voy a representar en este esquema lo que está ocurriendo en las neuronas durante el proceso de sensibilización, lo que es ya la parte molecular. Tendríamos aquí una primera neurona que está conectada con otra, podría ser la motora conectada con una célula efectora o una neurona sensitiva conectada con la célula motora. El caso es que tenemos esta primera neurona presináptica y esta neurona que sería una interneurona facilitadora. Entonces, esta terminación sináptica va a liberar neurotransmisores cuando la vesícula con neurotransmisor haga su exocitosis como siempre tras la entrada de calcio en la terminación axonal. Y este canal de calcio se va a abrir cuando la neurona esté despolarizada. Y esto va a ocurrir pues cuando por aquí se conduzca un potencial de acción. Todo lo que ya sabemos de otros vídeos. Lo que ocurre en este caso es que esta interneurona, cuando sea estimulada, cuando haga también su potencial de acción, va a liberar neurotransmisor. En este caso la serotonina. Esta serotonina se va a unir a receptores presentes en la membrana de esta neurona posináptica, en esta sinapsis. Fijaos que esto es una sinapsis axoaxónica. Entonces, esta serotonina se une a receptores de tipo GPCR. Esto lo que va a hacer es activar a una enzima que es la adenilato ciclasa, que lo que hace es convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero. Este AMP cíclico, a su vez, está activando a una proteína quinasa A. Es una quinasa. Entonces, esta, entre otras cosas, lo que hace es fosforilar y de esa manera inhibir o cerrar un canal de potasio, de forma que el potasio ya no podría abandonar la célula. Si el potasio no abandona la célula, en estos canales que antes estaban abiertos, la célula se va a despolarizar aún más. Y si se despolariza aún más, se van a abrir más canales de calcio, más calcio que entra, más neurotransmisor que se libera. Es decir, lo que estoy haciendo es facilitando, es sensibilizando con esta interneurona, estoy sensibilizando a esta otra para que una vez que reciba un breve estímulo, puesto que ya está previamente despolarizada, algo más despolarizada, pues su efecto sea mayor. Eso es lo que ocurriría en esta sensibilización. Pero claro, esto es un proceso que tiene que ver con la memoria a corto plazo. Es una modificación de unas proteínas que ya estaban presentes. Para generar una memoria a largo plazo necesito un evento que implique cambios estructurales, formación de nueva sinapsis. Bueno, pues lo que se ha visto es que esta PKA también va a fosforilar al factor de transcripción CREP. Es una proteína de unión al ADN que es regulado por AMP cíclico, ya que es el AMP cíclico el que activa la quinasa que lo fosforila. CREP irá al núcleo de la célula, estará en el núcleo de la célula y lo que va a hacer es activar la transcripción de determinados genes. Y estos genes van a ser genes que codifican para proteínas necesarias para ejecutar estos cambios estructurales. Van a ser proteínas implicadas en la formación o en la remodelación de la matriz extracelular, proteínas relacionadas con la adhesión de las células, proteínas del citoesqueleto como acina y tubulina, que son las que van a permitir que crezcan, que se vayan formando nuevas estructuras, prolongaciones, como he dibujado aquí, de la neurona para formar nuevas sinapsis. CREP incluso va a activar la transcripción de genes que codifican para receptores nuevos de neurotransmisores. Entonces, estos cambios, tanto a corto como a largo plazo, están ocurriendo sólo en la célula presináptica, digamos, en la célula anterior a la sinapsis. Sin embargo, en la célula posináptica también van a ocurrir modificaciones estructurales y estas tienen que ver con la remodelación o la formación de nuevas dendritas o espinas dendríticas. En la célula posináptica vamos a crecer nuevas dendritas o vamos a hacer una conformación más eficiente de las dendritas ya existentes. Y esto tiene que ver con lo que ya habían propuesto Bliss y Lomo en relación con los receptores NMDA. En estas espinas dendríticas os voy a poner ahora dos tipos de receptores. Los que he dicho, los NMDA, estos son receptores ionotrópicos, son receptores para el calcio y para el sodio y también hay otros receptores, también ionotrópicos, que son los receptores AMPA. Ambos son receptores para el glutamato, que sería pues este neurotransmisor que tenemos aquí. Entonces, se ha visto que los receptores AMPA se van a activar en presencia de glutamato y van a permitir la entrada de sodio. Este sodio va a despolarizar la neurona y va a hacer que los receptores NMDA, que digamos que estaban, llamémosle, atascados o bloqueados por la presencia de magnesio, pues va a hacer que se desbloquee este magnesio, que se abran definitivamente los receptores NMDA y que entre no solo sodio sino también calcio. En este caso, el calcio, más allá de despolarizar la célula, lo que está haciendo es activar, lo pongo aquí, a la calmodulina. La calmodulina, a su vez, está regulando, está activando quinazas dependientes de calmodulina y estas quinazas de nuevo van a participar en la activación de proteínas implicadas en la remodelación estructural. Por un lado, por ejemplo, nos está activando la cascada de señales relacionadas con RO y RAC, que nos va a llevar, entre otras cosas, a la fosforilación y, en este caso, inactivación de la cofilina, que era una proteína que estaba estabilizando y estaba bloqueando el crecimiento de nuevos microfilamentos de actina. Entonces, cuando está inactivada la cofilina, se van a poder activar esos nuevos filamentos de actina que van a ser necesarios para ir, por ejemplo, creciendo nuevas dendritas. Pero, por otro lado, estas quinazas también se ha visto que estarían fosforilando a CREV, que, como ya hemos dicho, es un factor de transcripción necesario para la activación de genes que codifican para proteínas necesarios para estos cambios estructurales. Así que, tanto en la neurona presináptica como en las posinápticas, modificando las dendritas, vamos a necesitar la participación de estas proteínas. Y acabando con esta parte histórica, deciros que seguimos avanzando, por supuesto, en el conocimiento de los eventos relacionados con el aprendizaje y la memoria. Y en estos últimos años, con el avance de las técnicas de imagen cerebral, como es la resonancia magnética o la tomografía de emisión de positrones o incluso los microscopios multifotones presentes en los laboratorios, nos han permitido observar en vivo, en animales o en humanos, los cambios estructurales que ocurren en la corteza o en las diferentes áreas del cerebro en función de la experiencia, es decir, los procesos de aprendizaje y memoria. Entonces, os decía que iba a acabar el vídeo hablando de las neuronas en grama, que serían esas huellas físicas, esos cambios estructurales en conjuntos de neuronas organizadas en el encéfalo, en las diferentes áreas necesarias para este aprendizaje. Para llamar a un conjunto de neuronas, neuronas en grama, tienen que cumplir tres características. Tienen que activarse en el aprendizaje inicial, lo que vamos a llamar eventos de codificación de la memoria. Tienen además que cambiar físicamente, aquí se han activado solo, pero tienen que cambiar físicamente durante los procesos que llamaremos consolidación de la memoria. Y tendrán que reactivarse en los procesos de recuperación. Como veis, la memoria tiene, por tanto, estas tres fases. Codificación inicial, consolidación, recuperación. Pero ya que estamos, hay una cuarta fase en la memoria que es también muy importante, que es el olvido. Entonces, aunque utilizamos estas fases para hablar de la función, del sentido que tiene esta organización de neuronas en grama, nos viene bien ya para recuperar, para conectarlo con todo lo que hemos estado viendo. Esta primera fase de codificación se debe exclusivamente a la excitación de neuronas. Y como ya nos había anticipado HEP, la estimulación coordinada de determinadas neuronas va a hacer que se formen conjuntos de activación. La segunda fase sería la consolidación y se consigue a través de la repetición de la estimulación de las neuronas. En este caso, sí que van a ser necesarios los procesos de plasticidad celular relacionados con los cambios estructurales. Se consigue gracias a la repetición, como digo, y se ha visto que durante esa repetición repetición, la excitación de las neuronas es incluso 20 veces superior a la que estaba ocurriendo durante la codificación. Y también se sabe que esa repetición se puede dar de manera consciente, como cuando por ejemplo estamos leyendo, estamos intentando aprender un contenido, pero también cuando estamos fuera de línea durante el sueño, se da una activación, una repetición de la estimulación de estas neuronas que nos lleva a la consolidación. En la fase de recuperación, cuando traemos algo que teníamos guardado en la memoria de nuevo al presente, claro, el éxito de esa fase va a depender de cómo similar sea el contexto de recuperación al contexto que provocó, a la experiencia que provocó ese aprendizaje. Esto requiere de nuevo la estimulación de estas engramas, de estos conjuntos de neuronas conectadas y lo que se ha visto es que por experimentos, otras técnicas más actuales de optogenética o quimiogenética, en los que se hace una estimulación inducida, precisa de una determinada célula, se ha visto que se consigue parcialmente la recuperación de la memoria en ausencia del estímulo sensitivo que sería el que debería traernos la memoria. Y vamos a acabar con el olvido, porque el olvido es algo también necesario en los procesos de memoria. De hecho, el olvido es necesario para mantener nuestra toma de decisiones, nuestras emociones, incluso nuestra salud mental. El olvido es, por tanto, casi un fenómeno adaptativo y se va a llevar a cabo a través de tres procesos. Vamos a tener, por un lado, una despotenciación de la estimulación neuronal, se va a llevar también a cabo gracias a la neurogénesis y a través de otras células, células de la glía, como son la microglía y los astrocitos. La despotenciación hace referencia al hecho de que, si aumenta la conectividad en un conjunto de neuronas, eso inevitablemente va a dificultar la recuperación fiel de una memoria que estaba en ese mismo conjunto de neuronas. La neurogénesis es algo igual. La neurogénesis, que es algo que se está produciendo además también como parte de estos cambios estructurales, formación de nuevas neuronas incluso. Se ha estudiado, por ejemplo, estructuras como el hipocampo. Entonces, se ha visto que a medida que estas nuevas neuronas van ocupando espacios en los que estaban o parte de los espacios de estos conjuntos de neuronas, se están perdiendo otras vías, otras conexiones previas. Y en el caso de la microgría y los astrocitos, son células relevantes en estos procesos, por ejemplo, de neurogénesis y de cambios estructurales y también participan, por tanto, en los procesos de eliminación de ciertos recuerdos, de cierta memoria, pues al fin y al cabo, para dejar espacio, yo lo veo así como dejar espacio para los nuevos recuerdos. Y ahora sí, esto sería todo. Es una overview, una revisión sobre esos eventos neurobiológicos que hay detrás de nuestra memoria y de nuestro aprendizaje. Espero que os haya resultado interesante y podéis dejar vuestros comentarios, como siempre, en los comentarios del vídeo. Un saludo. Gracias. Gracias.